Aquí viene ya en la lonja, en la lonja que se va a apuntar hacia el escenario. El halcón moro, señoras y señores, aquí está este pelaje criollo, ese que sale en los versos, ese que en el suelo paraguayo cuando Artiga se moría. Traigan mi moro, decía que iba a morir de acaballo. Argentinos y unos huellos ya conocen el porqué. Señoras y señores, es del negro junco. El halcón moro se va, le van a apelar el atador, se lo están largando de un momentito a otro. Las emociones van a empezar a tallar, se lo largan, lo pide señoras, señores. Acá está el muchacho, cómo le arrancó el petizo moro. Si esto no se quita, lo viene luchando, lo está tirando el hombre. Echa el petizo, vuelve a la gorra, lo revanza y lo baja. ¡Qué lucha, qué lucha es, abierta lo más! Empezó a martillar el petizo, empezó a martillar. Le zafó el enganche del hombre, le aflojó el cuerpo para no golpearse. Está bien. Pero rompió, encolcó un toscano. Atención, mirá qué lindo, se puso la cosa. Le cambió de vuelta. ¡Ay, qué feo que va el tranco! Alfredo se la va aguantando bien. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! A ver el aplauso, vos que estás ahí cerquita. Dale, levántalo, levántalo, levántalo. ¡Ja, ja, ja! Está todo su equipo de trabajo y salió. Y salió el polvo y salió enojado en colorado. Y lo quiere acarrear un poquito y lo llevó. ¡Ay, lo llevó! Y lo cargó. Y lo bajó también por ahí. Las pedanas. Ahí salió mi Rogeri. Va buscando, lo quiere acarrear. Va bien enganchadito el hombre. Lo va castigando. Lo quiere echar para adelante. Pero el hombre le está aguantando. ¡Y tiempo, tiempo de girete a la... José Reyes arranca el gante agareca duro. Se pateó el cajo. ¡Ah! ¡No prende a caballo! ¡Está como pegado José Reyes! ¡Se la va ganando tiempo! ¡Anduvo, anduvo! Ahí acertadita la cosa para la... ...tiene atento estar cuando quiero. Hay movimiento en el soga. Se dio, ya rompió. La colopoleosa afuera. ¡Ay! Se va paseando desde afuera. Le se fue el enganche. ¡Bueno, chino! ¡Bueno, bueno! A ver el aplauso. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Santa Teresita, arriba! ¡Y se va a ir! ¡A hacer lo suyo el perico de auto! ¡El de la base! ¡El tropicero también de la base! ¡Y le hace sonar el chilo! ¡A la... ...a la mancha de García que se tiró un poquito para el medio. ¡Un alcanso! ¡Y lo mejor lo venga! ¡Y se va! ¡Al chimpos! ¡Que tiene una gafeta por ahí! ¡Para decir! ¡Para decir! ¡Para decir! ¡Para decirle el auto! ¡Para decirle el auto! ¡Para decirle el... ¡Para decirle el... ...y va a ganar y la ganó nomás! ¡La ganó nomás! ¡Ahí está! ¡Se lo lanzaron! ¡A respeto! ¡Está Lorenzo! ¡Cállate la gorra! ¡Para decirle la estapa del hombre! ¡Mirá qué! ¡Qué trenzada casera! ¡Gandina! ¡Malo abierto! ¡Diento tiempo de filetiar! ¡Es tiempo de espaldinadores! ¡Ahora sí! ¡Ahí se pide la cruza! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!